Docentes, administrativos, alumnos y medios de comunicación que hoy nos acompañan, muy buenos días. Damos inicio a la conferencia magistral, investigación en la formación de maestros a cargo de la doctora Eterlina Sandoval Flores. Tengo el gusto de presentar a todos ustedes a nuestro honorable presidio. Doctora Eterlina Sandoval Flores, presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación. Bienvenida, doctora. Maestro Audo Aguil de Huences, director de la Universidad Pedagógica Nacional 17A Moreno. Maestro Félix Daniel Salmerón Hernández, director del Centro de Actualización del Magisterio. A continuación, el maestro Audo Aguil de Huences, director de esta unidad 17A, nos ofrecerá el mensaje de bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Reconclase ampliamente que estén aquí en esta mañana fresca de Cerno de Huences. El licenciado Aurelio Muño, secretario de Educación del Sencillo Pasado, decía que cualquiera puede enseñar. Yo digo efectivamente, yo les puedo enseñar, este es un lajecero. Ese es un lajecero. Ese es un lajecero. Les puedo enseñar. Este es un fechado. Pero generar procesos cognitivos, crear ambientes de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo que podemos hacer los maestros. Los maestros que regresan de las escuelas normales, los maestros que regresan de la Universidad Paragógica, de los departamentos, facultades, instituciones de educación entre las universidades. Como aquí en Morelos tenemos el Instituto de Ciencias de la Educación, donde también se preparan personas profesionales de la educación. Por eso nos preocupa tanto la formación, la actualización, la capacitación y profesionalización de los maestros. Porque es la tarea específica que tenemos, acompañar a los mexicanos en su formación, en su preparación. Le complace ampliamente, pues, darle la bienvenida a la doctora Eterlina Sandoval Flores, a esta casa de los maestros de la Universidad Paragógica. Bienvenida, Eterlina. Con la doctora Eterlina, hemos compartido esperanzas, afanes y acciones, también, por mejorar la educación y por mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Hemos coincidido en muchísimas ocasiones en estas tareas, en búsqueda de un mejor México y una mejor educación para los ciudadanos. Por eso la invitamos, por eso está aquí con nosotros, y de la vida, te agradecemos mucho que nos acompañe. Quiero también agradecer la presencia del maestro Leandro Vínguez Salazar, director de Desarrollo Educativo. Gracias. Al maestro Marcos Eterlina, director de Desarrollo Educativo. Y al doctor J. Isabel Tellez Pérez, director de Educación Primaria. Gracias. Gracias. doctor de educación primaria. Orgullosamente, hermano, en la UPN. Regreso a mi casa. Esta es mi casa. Y por qué digo que lo voy a estar en la UPN. Porque tengo una licenciatura en educación primaria en la UPN. Tengo una especialización en planeación, desarrollo y evaluación docente en la UPN. Y tengo una maestría en educación en el área de formación de docentes en la UPN. Imagínense. Esta es mi casa. Orgullosamente formado en la UPN. Y el maestro, perdón, el laboral, no fue. Quizá, o no, quizá, para no haber inseguridades, pero fue uno de mis mejores maestros en la UPN. Mi mejor maestro, ya. Mi mejor maestro del club de la UPN. También agradecemos la presencia del arquitecto Ramírez Lozano, subdirector de Evaluación en la UPN. Y en este contexto, presentamos la sembranza de la doctora Eterlina Sandoval Flores, a cargo del doctor Anselmo Torres Agismini. Aplausos. 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 Hola, chavos. Aplausos. ¿Estamos de plazas? Me permito leer realmente la semblanza de nuestro ponente de hoy, es la doctora Etervina Sandoval Flores, doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias con Especialidad en Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas, en Día. Profesora de Educación Secundaria con Especialidad en Psicología Educativa por la Escuela Normal Superior de México y de Primaria por la Perimérita Escuela Nacional de Maestros. Es profesora de equipo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 1990 al 2018 y socia fundadora del Consejo Municipal de Investigación Educativa. Fue directora general de Educación Normal y Autorización del Matisterio en el Distrito Federal del 2001 al 2005 y presidenta de la Asociación Civil Escuela de Educación Normal José Santos Valdés. Como investigadora educativa, desde hace más de 30 años, ha desarrollado estudios desde un enfoque sociocultural con una perspectiva tecnográfica, centrándose en el trabajo docente en niveles básicos y las condiciones en las que se realiza. Así, ha investigado sobre la presencia sindical en el trabajo docente, la influencia del género en la práctica de las maestras, la construcción de la cultura escolar y secundaria, la formación inicial de maestros, profesores principiantes y los procesos de construcción de la profesión docente, entre otros. Ha coordinado diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales, entre los que destacan Mujer de Educación, auspiciado por la UFEM de las Naciones Unidas, Condición Feverina y Trabajo Docente, con el pie del Colegio de México, la formación inicial de profesores de primaria en México, apoyado por el CONACY, y el proyecto plinacional Respuestas Administrativas de Mejorar la Calidad de la Formación Inicial y el Desarrollo Profesional de los Países de América del Norte, impulsado por la Organización de Estados Americanos. Su investigación más reciente sobre profesores principiantes, como oficiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha sido también investigadora externa en la Universidad de Buenos Aires. Es autora de diversos libros, entre los que destacan la trama de la Escuela Secundaria, Institución, Relaciones y Saberes, con cinco visiones, los maestros y su sindicato, relaciones y procesos cotidianos, y retos y posibilidades en la formación de maestros, una perspectiva de la América del Norte. Tiene más de 50 artículos publicados y libros de vistas de investigación. Actualmente es presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Activa de la Educación. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Anselmo Torres Azizmendi por esta semblanza que nos ha presentado. También quiero saludar al maestro Edson Josué Salgado Valle, que viene en representación del maestro Héctor Gutiérrez Salazar, director de Educación Secundaria. Llegamos al momento esperado. Damos inicio a la conferencia magistral Investigación en la Formación de Maestros, a cargo de la doctora Eterlina Sandoval Flores Azizmendi. Muy buenos días a todos, a todas. Es un gusto estar aquí en medio de tanto joven, tanto muchacho y tanta experiencia también de los sus formadores, los maestros de la UPN y acompañada por autoridades educativas. Creo que es un lujo esto. Quiero agradecer en particular al maestro Aroldo Aguirre, la invitación, director de esta UPN 171, Consejo de Cuernavaca. Y como ella dijo, que nos conocimos hace muchísimos años en otros contextos, en otras latitudes, compartiendo ideas, compartiendo sueños, compartiendo luchas también, luchas magisteriales. Y quiero agradecer también al maestro Anselmo Torres que me haya invitado. Yo Anselmo lo conocí ya hace varios años en Nuevo México. Él era estudiante de doctorado ahí en Nuevo México, en la universidad. Y yo estaba en ese momento dirigiendo este proyecto que acaban de mencionar, el proyecto de la formación de maestros en tres países, de América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. Era un estudio comparativo de cómo se formaban los maestros, cuáles eran los procesos para formar maestros. En estos tres países era un proyecto que estaba auspiciado por la OEA, la Organización de Estados Americanos. Y la universidad que trabajaba en este proyecto era la Universidad de Nuevo México. Ahí estudiaba Anselmo Torres. Y con su maestra en ese momento, la maestra Rebeca Blum, él participó activamente en este proyecto. Entonces, pues, lo conozco académicamente desde hace un buen rato. Me da mucho gusto que esté aquí porque es una excelente persona. Bueno, me solicitaron que yo hablara con ustedes sobre la cuestión de la investigación en la formación de maestros. Ese fue el tema que me pidieron. Yo sé que muchos de ustedes no están formándose para ser maestros, pero sé también que están utilizando la investigación como una forma de poderse preparar profesionalmente. De tal manera que yo quise hacer primero como un recuento de qué ha sido la investigación y qué es el papel que la investigación ha tenido en esto de formar maestros. Y estamos hablando de fechas muy recientes, seguramente para ustedes no, porque estamos hablando por ahí de los 80, y muchos de ustedes no habían nacido seguramente, pero para mí es bien reciente hablar de los 80 aproximadamente, de los 70, años de los 70 a los 80. Es cuando la investigación entra en México y sobre todo en los 80 entra más claramente en la formación de maestros. Quiero decirles a ustedes que antes el grado máximo al que se llegaba era el de licenciatura. No había muchas maestrías, no había muchos doctorados, especializaciones, empezó a ver, aquí el maestro decía el estudio en la de teoría y práctica del... ¿Cómo era? Planeación, desarrollo y evaluación de la práctica docente, que fue una especialización, bueno yo recuerdo que esta se dio primero en Ajusco y seguramente después también en las unidades y estamos hablando del 84, 85, dada en el contexto en el cual las normales se elevaban a nivel licenciatura y entonces había necesidad de formar a los maestros desde una nueva perspectiva, dentro de lo cual la investigación tenía un papel fundamental. Entonces yo lo que quise hacer es hacer como un recuento de cómo ha venido desarrollándose la investigación para la formación de maestros y luego en un segundo momento hablar de cómo esta investigación puede en estos momentos en los cuales se está pensando en un cambio y en una transformación fuerte porque creo que todos compartimos la idea de que estamos construyendo historia también, pensar cómo la investigación puede tener un papel en ello. Entonces preparé alguna lámina, yo espero que alcancen a verla, si no pues aquí... La primera, no sé si yo no alcanzo a ver quién está poniéndola. ¿A quién le digo? Ok, gracias, es que me está paquistando. Bien, por eso le puse la investigación en la formación de maestros, que es la parte del recuento, un proceso lento e inconcluso. Es decir, ha sido un proceso reciente, creemos también que es un proceso que todavía no termina, como todo proceso pues no sabemos cuándo va a terminar porque finalmente va evolucionando y lo divido en dos partes, uno la investigación para la formación de maestros en las normales y el otro para la impregna. ¿Qué hay en las escuelas normales? Primero, la investigación inició con poco y platillo 1984, es un año que es un par de aguas, porque todas las escuelas normales se elevaron a nivel licenciatura, no eran nivel licenciatura, eran nivel terciario, la mayoría, porque la normal superior y la normal de especialización siempre fueron licenciaturas, pero la normal de educación básica que conocemos de primaria y de preescolar no eran licenciatura, sino se estudiaba después del bachillerato. 1984 se define que todas las normales tendrían el nivel de licenciatura y hay un nuevo plan de estudios, el plan de estudios 84, que ponía como objetivo formar un maestro investigador. Un maestro investigador que fue muy traumático para todos, porque imagínense ustedes los maestros que trabajaban en escuelas normales, acostumbrados a recibir muchachitos en el estado de secundaria, ahora recibían jóvenes de bachillerato, y además les exigían formarlos en un campo también de investigación, no era para ser investigadores, pero sí era para usar la investigación para pensar en su práctica. Incluso había una materia que se llamaba laboratorios de docencia. Esos laboratorios de docencia eran donde confluían teóricamente las materias que les daban en toda la carrera, en todo el semestre, para poder analizar los problemas educativos desde otra perspectiva. Entonces, bueno, ya el maestro nos dice, pues nos tuvimos que empezar a formar. Todos tuvieron que empezar a formarse, porque de repente, pues ahora tienes que formar un maestro investigador cuando tú no eres investigador, cuando tú estabas acostumbrado a trabajar de otra manera. Se inicia entonces un proceso dual, el proceso de formación de los formadores en la investigación. Y además fue un proceso que hicieron, yo creo que bastante, pues por decisión propia, porque coincide con una crisis económica en México, si alguna hubiera habido en nuestro país, hubo un momento en ese momento. Y resulta que, pues, hay que llevar un plan, las normales ya son un nivel licenciatura, hay que formar docentes que sepan investigar y a ver cómo se las arreglan, porque no hubo los apoyos necesarios ni el seguimiento necesario para ello. Entonces, en ese proceso, lo que fuimos encontrando es que los maestros empezaron a formarse. Y para ello recurrieron mucho a otra institución que también tenía poco de haberse iniciado y que también estaba iniciándose en los procesos de investigación, pero que tenía otra perspectiva. Recurrieron a la UPN. La UPN se convirtió entonces en el espacio formador de los formadores de maestros. Y en este proceso fueron a muchos lados, fueron preparándose, fueron capacitándose, adquirieron especializaciones, maestrías, doctorados y en ese sentido empezaron a aprovechar esos conocimientos para formar a los nuevos maestros. Se inicia entonces así un proceso de formación que después, formación en la investigación, que después se trata de borrar. Yo le llamo la negación de la investigación en las escuelas normales, en un periodo que se inicia con el Plan de Estudios 1997 y que dura hasta aproximadamente el 2005-2006, en donde se empieza a pensar desde las autoridades que no hace falta la investigación para formar a los maestros. Y yo recuerdo que las autoridades en ese momento decían ¿para qué un maestro necesita saber elaborar un currículum? Lo que hace falta es que sepa enseñar. Necesitamos maestros que sepan enseñar, no maestros que estén ahí pensando en esas cuantas cosas que no van a poder aplicar en el aula. Entonces, bajo una idea muy pragmática, este plan, que es un plan muy bueno desde el punto de vista, pero que para las normales significó un retroceso en términos de la investigación. porque lo que se planteaba era formar un maestro educador, un maestro que supiera educar, no un maestro que investigara, sino un maestro que supiera enseñar. Esto es un debate que todavía tenemos que dar. ¿Qué tanto tienen que investigar o qué tanto tienen que saber enseñar o cómo uno nutre al otro? Pero entonces, la idea era vamos a formar un maestro investigador, un maestro educador. Fíjense, del maestro investigador al maestro educador. Fueron dos perspectivas distintas. Pero después, por ahí de 2005, 2006, nuevamente empiezan a decirles a las normales, ah, no, ustedes son instituciones de educación superior, entonces tienen que hacer investigación, docencia y difusión. Cuando en años anteriores, incluso, se decía, cancelen la dirección de investigación, no tiene sentido, ustedes deben tener solo la de docencia. Y, para 2005, que pasan las normales a la dirección de educación superior, nuevamente aparece la investigación. Y a partir de ahí, la investigación ha continuado como algo que yo le he llamado el oscuro objeto del deseo. ¿Por qué? Todos quieren ser investigadores. Y entonces les dicen, ah, sí, tienen que entrar a los cuerpos académicos. Ahora, nos van a venir a certificar las CIES. Nos van, y hay una serie de criterios que son propios de otras instituciones de educación superior, de las universidades. Pero no se considera la especificidad de las normales. La especificidad de las normales es educar educadores. Tienen una vocación negamente educadora. y aquello que se les pide es como una investigación de otra naturaleza que en ocasiones los aleja del trabajo de formación de educadores. Entonces, hay criterios, entonces, podemos decir que en las normales ha habido una 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 política oscilante, un poco de pétulo, donde de repente se da importancia a la investigación, después se le quita, luego se le vuelve a dar importancia a la investigación para la formación de los estudiantes, pero casi siempre ha sido por una volumilidad de los propios docentes que se han incorporado a estos procesos de investigación. Es decir, volumilidad y decisión. Han entrado a procesos de formación fuertes para responder a estos requerimientos, lo cual nos llevan a una vez que tenemos formadores de maestros o formadores de formadores muy bien formados. Muy bien formados. Tienen la mayoría con maestrías, doctorados, especializaciones, hay por ahí toda una serie de estadísticas respecto de quiénes son los formadores de maestros en las escuelas normales y encontramos que ha habido una curva sedente en cuanto a su preparación y a su formación. Entonces, hay ahí una beta muy importante. Es la siguiente, por favor. Espero que lo alcancen a ver, si no, yo lo platico. La investigación es la formación de maestros en la UPN. Bueno, ya les dije que la UPN aparece en 1979, están cumpliendo 40 años, que también son poquitos para mí, están cumpliendo ustedes 40 años, aparece como el espacio formador de maestros. Así se inició. Posteriormente ha tenido cambios y ahora está formando otro tipo de profesionales de la educación, aunque en Ajusco siempre surgió como formación de profesionales de la educación. Pero uno de sus objetivos o de sus misiones era la de formar a los maestros y tomó en sus manos no solamente la nivelación de los maestros para que tuvieran alcanzar a la licenciatura, sino también los posgrados para los formadores de maestros y para los maestros. las especializaciones, maestrías y doctorados. Podemos decir entonces que una veta que ha trabajado mucho la UPN ha sido la formación de los formadores, además de la formación de los profesionales de educación. ¿Qué ha hecho la investigación en todo? ¿Cómo han usado la investigación en todo esto? Bueno, podemos decir que en la UPN los profesores que trabajaban en la UPN a diferencia de los de las normales ya tenían un camino de formación y que continuaron también estudiando al mismo tiempo especializaciones, maestrías, doctorados y en este sentido le he que se quieran sermo por favor no van a alcanzar a ver esto porque yo lo alcanzo aquí pero quiero contarles por un lado esta UPN que a mí me maravilla porque tiene 70 unidades está implantada en todo el país 208 subsedes y 3 UPN descentralizadas si hay una institución vinculada al magisterio es la UPN y las normales y creo que eso debemos reconocerlo y además de tomarlo muy en cuenta si verdaderamente queremos hablar de impactar en la educación del magisterio de México la UPN tiene un conocimiento una historia y unos saberes construidos a lo largo de su existencia igual que las normales ¡Gracias! Gracias.